En toda la temporada recorrimos distancias de costa a costa, ríos y montañas. Disfrutamos de magníficos paisajes, gastronomía del sueño y lugares encantadores. Todo en un viaje fugaz y aventurero dentro de las 8 regiones del estado. Review los mejores momentos y no te pierdas la retransmisión de Trazando Caminos. Diviértete y goza de las maravillas que hay en el hermoso estado de Guerrero. Acapulco. Rincones de la Costa Chica. Zona Centro, San Marcos, Coyuca de Benítez y la bella Zona Norte de Guerrero. Trazando Caminos, retransmisión a partir del viernes 8 de julio a las 8 de la noche a través de radio y televisión de Guerrero. Trazando Caminos, revive la aventura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!